Voy a trabajar con tres objetos, que van a ser una varita mágica, el sapo, y unas estrellitas que me van a servir de efecto. Y bueno, la idea va a ser que cuando la varita mágica toque al sapo, va a aparecer estas estrellitas dando vueltas. El guión original va a estar sobre la varita, así que botón derecho, vamos al visor, y vamos a comenzar entonces un guión. Muy bien, tenemos nuestro guión vacío. Con la varita vamos a hacer una prueba. Vamos a ver ahora, entonces, que dentro de las pruebas tenemos un comando más, que es muy interesante, que es el de superpone. Este que tenemos acá. El de superpone me va a permitir que cuando la varita superponga el objeto sapo, va a pasar algo. Superponer es tocarse, básicamente sería eso. Vamos a usar entonces este, y lo ponemos en la prueba. Entonces, la prueba es si la varita está tocando, por ahora dice punto, porque es así como funciona. Es uno genérico que dice punto. Pero yo quiero que ahí diga sapo, porque el sapo es este, si este es este objeto. Entonces, ¿cómo hago para que en vez de punto diga sapo? Muy bien, para eso tocamos el botón derecho, y nos vamos a esta opción. Con este recuadro que vemos acá, podemos hacer un mosaico, dice ahí, o sea, un comando, con este objeto. Entonces, tomamos esto, y ya dice sapo, ven, al hacerle clic, dice sapo. Y yo voy a reemplazar donde dice punto, y pongo sapo. Entonces, así de fácil, ya tengo la prueba de si la varita está superpuesta con el sapo. Y si es verdadero, van a aparecer las estrellitas. Si no, no van a aparecer. Vamos a programarlas, un comando de las estrellitas, voy a tocar botón derecho, y me voy a ir al visor de las estrellas. Entonces, vamos a ver una categoría que se llama misceláneos. Ah, acá lo tenemos, misceláneo. Y acá tenemos los comandos de mostrar y ocultar. Entonces, realmente las estrellitas deberían estar ocultas todo el tiempo, y solo deben aparecer cuando toca la varita. Entonces, vamos a usar estos dos comandos. Ocultar por un lado. Lo vamos a poner, no como guión. Y vamos a también trabajar con mostrar. Tampoco lo queremos como guión. Yo ahora lo pongo suelto, como para que lo veamos y sea más fácil de ver el código que vamos a hacer. Así que bueno, esto ya lo podemos sacar. Entonces, ¿dónde voy a poner ocultar y mostrar? Bueno, ocultar va a estar, por ejemplo, en el principio. Sería una forma de hacerlo, que cuando comienza todo, en realidad, esté oculta. ¿Sí? Que no se vean las estrellitas. Y las voy a mostrar solamente si la varita toca el sapo. ¿Probamos esto? Muy bien. Entonces, ahí está arrancando. No se ven las estrellas. Y ahora, cuando yo me acerco, aparecen las estrellas. Entonces, de esta forma tenemos una interacción muy sencilla de hacer entre dos objetos. En este caso, para que se visualice un tercero. Por supuesto, podríamos haber hecho que aparezca un sonido, que el sapo gira, un montón de otras alternativas. Pero bueno, en este caso, tenemos esta interacción entre los objetos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!